La ceremonia comenzó a las seis horas. El humo del incenso cubrió el cuerpo de Yacu Pérez como preludio a su ingreso al lugar central del ritual configurado en forma de caracol con pétalos de rosas y manzanas. El taita entregó el mando y los miembros de comunidades del norte le entregaron el bastón. Ingresó su familia, sus dos hijas y su madre Rosa Inés Guantarbel. El taita entregó el bastón de mando y realizó la limpia. Mujeres indígenas, entre ellas Blanca Chancoso, invocaron a la madre tierra para que Yacu Pérez cumpla su mandato en la prefectura con sabiduría y conservando sus principios en favor de la naturaleza y la vida y que no se cambie de partido político. Desde la parroquia Jadán, una anciana de 90 años pidió a Pérez que se les ayude con el agua para poder sembrar y alimentarse con mellocos, ocas y otros productos nativos. El principio de la minga, la defensa del agua y los derechos de la naturaleza se ponen en base ideológica que moverá la gestión de Yacu Pérez en la prefectura de la Suay. En su discurso dado durante la ceremonia, el funcionario evocó a la importancia de perseverar los recursos hídricos de la provincia. Informo para Telecuenca, el canal de la ciudad, Mauricio Lupercio.